Esto es grave, va a más y posiblemente, yo quiera que me equivoque, que no venga una fiebre amarilla, un dengue, un zika o cualquier otra epidemia más grave. Se ha fumigado pero no es la solución, echar veneno no es la solución, lo que buscamos es un equilibrio para todos, para los cultivos y para todos los ciudadanos de Puebla de Río y la mayor de todos los pueblos afectados y ojo, esto va a más, esto va a Andalucía y en Barcelona se han detectado casos. Tenemos muchos testimonios de mucha gente que nos han hablado por privado y es escalofriante, escalofriante. Los tratamientos más tempranos de fumigación, la investigación de una vacuna antídoto para estas cosas y lo que está por venir, Dios quiera que me equivoque, los medios auxiliares, como el murciélago, sueltas de aves pequeñas, la atención pública de los centros hospitalarios, que no hay un protocolo. Hay gente que va con síntomas y no le hacen la prueba, que es simplemente un punzado para ver la sangre, si lo llevan. En fin, hay muchas cosas por las que tenemos que pelear y estas son una de ellas, hay más.